Hermanas y hermanos en Cristo Jesús Hoy miércoles 11 de agosto 2021 Conmemoramos a Santa Clara Asis, la ciudad natal de San Francisco También tuvo el honor de ver el nacimiento de Santa Clara Su hija espiritual Quien nació en el año 1193 Desde su niñez deseó consagrarse a Jesucristo Habiendo oído hablar de San Francisco Y de su santidad Hizo que una dama piadosa La llevara a conocerlo La conversación que tuvo con San Francisco Hizo que decidiera abandonar el mundo El 28 de marzo de 1212 Junto con otra joven Se marchó a Porciúncula Donde oraba San Francisco Y allí recibió el hábito de penitente Al principio San Francisco la situó En un convento de monjas benedictinas Ella perseveró en su resolución A pesar de la oposición de sus amigos y familiares Más tarde su hermana Inés Se le unió San Francisco las colocó en casas separadas Poco tiempo después Su propia madre y varias otras damas Alguna de ellas de la nobleza Se les unieron Así se afectó la fundación de las clarizas pobres O segunda orden de San Francisco En pocos años Santa Clara fundó varios otros monasterios Y su orden se extendió por Alemania y Bohemia Las austeridades practicadas por estas religiosas Nunca se habían conocido entre las de su sexo Junto con otras mortificaciones Sus ayunos eran perpetuos Tal era el espíritu de pobreza de Santa Clara Que después de haber profesado Cuando llegó a ser la heredera De una cuantiosa fortuna Dejada por su padre La entregó toda a los pobres No aceptaba ingresos para su monasterio Cuando el ejército de Federico II Devastaba el valle de Espoleto Algunos soldados Algunos soldados pusieron una escalera Contra la pared del convento Santa Clara hizo que la llevaran A una ventana Y sosteniendo el ostensorio Con el santísimo sacramento A la vista de sus enemigos Se postró ante Dios En la Eucaristía Sus oraciones fueron escuchadas Y los enemigos llenos de un súbito pánico Huyeron aterrorizados La vida de Santa Clara Llegó a su fin El 11 de agosto del año 1253 Y fue canonizada en 1255 Por el Papa Alejandro IV Oremos Oh Dios En tu misericordia Tú llevaste a Santa Clara A abrazar la pobreza Por su intercesión Ayúdanos a seguir a Cristo Con un espíritu de pobreza Y a contemplarte En el reino celestial Amén